bueno gente como han visto ya han liberado dos comerciales oficiales donde muestran que el huawei p20 va a estar enfocado en la cámara así que vamos a conocer todas las características que se han filtrado acerca del huawei p20 p20 plus y también el huawei p20 light bueno amigos así mismo como acaban de escuchar el 27 de marzo vamos a poder ver el huawei p20 p20 light y también el p20 plus o quizás este último se llame p20 pro pero como pueden ver en las imágenes que se han filtrado esta semana los teléfonos van a contar con nuevos colores y con un diseño bastante llamativo pero lo único que no me gustó de todo esto es que posiblemente estos teléfonos van a contar con un notch que ese es un tema que vamos a tratar un poco más adelante en un vídeo explicándolo hablando acerca de las características que se conocen hasta ahora acerca del p20 light este obviamente va a ser el hermano menor de los dos teléfonos mencionados el p20 y el p20 plus y obviamente el p20 light va a contar con especificaciones un poco recortadas pero me gustó mucho que éste posiblemente va a contar con la misma línea de diseño como podemos ver la parte trasera de este teléfono va a estar fabricada posiblemente en cristal o quizás cerámica y también va a contar con una doble cámara al parecer este va a estar disponible en colores dorado negro y azul y aún no hay rumores acerca de su precio y tampoco especificaciones técnicas ya hablando acerca del huawei p20 el cual al parecer se ha filtrado por completo va a contar con una doble cámara trasera y también posiblemente con un acabado de cristal al parecer el lector de huellas dactilares en el p20 no va a estar en la parte trasera sino que va a estar en la parte frontal y con esto no me estoy refiriendo que va a estar en la pantalla sino que va a estar en su lugar habitual en el pequeño marco en la parte inferior también es posible que este teléfono venga con una triple cámara y no con la cámara doble que les mencioné al principio la cual posiblemente tenga una resolución de 40 megapíxeles cuente con su flash led dual y grave vídeo ultra hd 4k y ya hablando acerca de su cámara frontal posiblemente esta va a tener una resolución de 13 megapíxeles y grave vídeo 1080 full hd y también hay un rumor muy interesante que dice que no va a ser una sola cámara frontal sino que sería una dual una de 13 megapíxeles como les mencioné anteriormente y otra de 2.0 megapíxeles la batería del p20 sería de 3000 miliamperios contaría con la última versión de android la 8.0 oreo y vendría con un chip kirin 970 una cpu cortex a 73 de cuatro núcleos que correría a 2.36 gigahertz en cuanto a la gpu se conoce que podría venir con una mali de 830 mp3 y posiblemente contaría con una capacidad interna de 64 gigabytes que podría ser expandible vía micro sd hasta 512 gigabytes y hablando acerca de la pantalla del p20 este contaría como podemos ver posiblemente con el notch y contaría con una relación de aspecto 19 con 9 que también podría adaptarse a la relación de aspecto 18 con 9 ya hablando acerca del p20 plus o p20 pro este contaría con el kirin 970 también contará con una pantalla mucho más grande entre las 5,7 y las 6,2 pulgadas según lo que se sabe por los rumores y también contaría con el lector de huellas dactilares en la parte frontal la misma posición que posiblemente va a tener el p20 y ya hablando acerca de la triple cámara que va a tener posiblemente este teléfono según los rumores este contaría con un sensor rgb y uno monocromo sumado con una cámara de zoom óptico x2 lo que posiblemente la convertiría en una de las mejores cámaras que podríamos encontrar en el mercado bueno amigos esto es todo lo que se conoce hasta ahora acerca de la triple cámara que posiblemente traería el huawei p20 pro comenten ustedes aquí debajo que ustedes piensan acerca de esta cámara y también comenten que opinan acerca de estos tres teléfonos y bueno gente eso es todo lo que tenemos acerca del huawei p20 p20 plus y p20 light recuerda comentar aquí debajo que opinas tú acerca de todas estas filtraciones y también recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología y hasta la próxima entrega de tsk tech o mejor dicho nos vemos el 27 de este mes para hablar acerca del lanzamiento de estos teléfonos nos vemos